Regalo sorpresa que me dio un atalayano, así que vamos a comenzar. Me encanta el chocolate. ¿Qué tal atalayanos? Bienvenidos a mi tierra en un nuevo video. Espero que este video no sea tan largo porque quiero mostrarle unos obsequios que me dio un atalayano que están verdaderamente de lujo. Yo cuando me los dio me quedé yo con la boca abierta. Así que es muchísimo lo que me dio y hasta incluye una figura que otra se los voy a mostrar. Que ese es así como que el máximo, bueno todo lo que me dio ha sido muy muy bueno. Así que muchas gracias al atalayano Israel Morales. De verdad que gracias, gracias, gracias. Me están de súper lujo todos estos regalos que me diste. Voy a ver ahora donde los voy a colocar porque como si es mucho es así como que vale mucho la pena. De verdad Israel muchísimas gracias, 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 gracias por todos estos regalos. Pues bueno vamos a comenzar por partes porque ahora sí que vamos a empezar de menos a más, a más, a más, a más, a más, hasta llegar a la figura. Muy bien, en primer lugar lo que me dio son estas dos películas. Bueno esta la de terror en la navidad que ya casi se acerca a la navidad. Bueno, que más puede pasar en este 2020 que esto ya sería como algo totalmente normal en este año. Que muchas gracias esta película navidad de terror. Y otra película que me encanta, esta película de verdad que me gusta muchísimo. ¿Quién no ha visto Escuela del Rock? Es una excelente película, edición especial, muy muy padre esta película de Escuela del Rock con Jack Black. De verdad que cada vez que la veo esta película me encanta porque está de súper lujo. Escuela del Rock, muchas gracias Israel. El siguiente regalo que me dio fue toda la serie, los tres libros de Avatar, el último maestro del aire. Veanlos, están de súper lujo también. De verdad que muchas gracias, esta serie me encanta. Muchas, muchas gracias Israel. Está completita, vean nomás. Bueno, pues otro regalo que me dio fue estos discos, sobre todo del K-Pop, Girls' Generation. Que de verdad que yo no soy muy conocedor del K-Pop y sobre todo de Corea. Pero las ediciones especiales son ahora sí que coreanas, muy muy padres. Sobre todo de esta es Nami Tamaki, que ella ha hecho muchos soundtracks de anime coreana también. Pero vean qué bonitas ediciones, no los he escuchado. Ustedes saben que yo soy más rockero, más metalero. Pero de verdad que voy a empezar a escuchar ahorita este K-Pop que muy bueno. A él le encantan y me dijo, bueno toma para que empieces a conocer la música coreana y del K-Pop. Pues de verdad muchas gracias, sobre todo porque son ediciones especiales. Las dos, estas incluyen hasta DVD. Este incluye un DVD. No, todos creo incluyen DVD. Todos incluyen DVD y este... Y muy muy padre. Ahora sí que, ahora cuando los escuche ya voy a dar mi punto de vista. Que no dudo que me van a gustar. La verdad es que también es muy interesante la música coreana, sobre todo el K-Pop. Y de verdad, gracias, muchas gracias. Vean estas ediciones especiales. Todos son coreanos, eh. Gracias Israel. Ahora, también me regaló toda la serie de los Caballeros de Zodíaco. Pero con portadas del fan art. Vean. Vean que las vean. Chéquense cómo vienen. Aquí vienen por caballeros. Toda la serie del Torneo Galáctico hasta la Saga de Hades. Ahora sí que es fan art. Sobre todo en las portadas. Veanlas. Están de lujo. Chéquense. Muy, muy, muy padres. Me encantaron todas, todas, todas las portadas. Y sobre todo esto de aquí al lado. Que cómo vienen. Para que así las identifiques más rápido. Por partes. El dragón. Este es el dragón. Aquí empieza el cisne. 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 Vean nomás qué bonitas portadas. Cisne. Este, mire Phoenix. Aquí viene el Icky. El ave Phoenix. El Phoenix. El Phoenix. El Phoenix. Hasta se ven padres, ¿no? Atena. Que esto ya creo que es la del santuario. Ya todo esto es la del santuario. No, no sé. Bien, ahorita necesito verlas cómo viene. Pero me dijo que parece ser que es el santuario. Bueno, necesito revisarlos. Ya poniendo los discos para ver cómo, cómo vienen. Pero que cada nombre viene, ya sea, o así que los caballeros de plata, las doce casas, los vikingos. Este parece que es este, por lo que veo, estos son los vikingos. Pero lo que me encanta que son como portadas de, como les digo, de fanart. Que eso lo hace único y es toda la colección completa. Y también viene aquí la de Hades. Aquí me dio la de Hades. Todo esto es Hades. Está muy, muy padre. Este es el de los campos alicios. Este ya es la parte final. Mira nomás, qué padre. Qué bonito. Porque saben que a mí me encanta Sainz, ella y los caballeros del Zodíaco. Y sobre todo, también los cambas. Que parece ser que el año que entra ya va a seguir la otra parte de los cambas. De verdad es que esta de los cambas, uff, buenísimo. Sobre todo porque mi signo es Pisces ya así no lo hicieron ver tan débil como en los cambas. Ahí sí lo hacen bastante poderoso. Y aquí están, de los cambas. Israel, muchísimas gracias. Y ahora me regaló una figura que me quedé yo con la boca abierta. Este caballero dorado de Virgo, edición Midcloth. Que está de súper lujo. Mira nomás, mira nomás, qué chulada. No voy a hacer así, lo voy a sacar nada más para que lo vean. Pero está impresionante. Está muy, 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 muy bonito este Shaka de Virgo. Entonces nada más lo voy a sacar así de rápido nada más para que lo vean. No lo voy a armar porque si no nos tardaríamos bastante. Pero sí, lo voy a sacar la figura para que ustedes la vean. Está impecable esta figura. Chequen. Nada más que les quito la mica de aquí. Mucho cuidado porque si no salen volando las piezas. Ahí está. Salió la primera parte. Pues miren atalayanos, chequense. Aquí está la figura. Está muy, muy, muy padre. Y aquí viene la otra parte. Viene hasta con el rosario de Shaka. Y viene con la cabeza de... Esto sí está muy... Esto sí lo... Aquí viene con la cabeza de Andrómeda. Chequen. Y con el rosario de la saga de Hades. Veanlo. Acuérdense que Shun porta la armadura de Virgo. Viene con su instructivo. Su bucle. Chequen. Así es como queda la figura. Yo creo que muchos ya... Atalianos ya saben cómo... Cómo son los mid-cloth. Que ahorita ya salieron las versiones ex. Pero también los mid-cloth son una verdadera chulada. Y aquí viene su capa de Shaka de Virgo. Pues Israel Morales. De verdad muchísimas gracias por todos los regalos que me diste. Ahorita vamos a ver cómo los vamos a volver a acomodar. Hay que volver a acomodar sobre toda esta figura. Mis series, los discos. Voy a escuchar estos discos que me regalaste del K-pop. Y ya te voy a dar mi opinión. Y de verdad muchas gracias, 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 gracias Israel. Y ahora sí que Atalianos por favor déjenme sus comentarios. Y qué les pareció estos regalos que me dio este Atalayano. De verdad que están de súper lujo. Ahí está la caja de comentarios. Dios, déjenme su comentario. Qué opinan y qué fue lo que más les gustó. Pues bueno Atalianos, si les gustó este video. Por favor regálenme likes. Muchos, 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 muchos likes. Ya casi llegamos a los 2.000 suscriptores. Y eso ha sido gracias a ustedes. Porque sin ustedes no hay Atalaya de la Justicia. Así que gracias una vez más Israel por todos estos regalos. Y nos vemos hasta el próximo video Atalayano. Atalayano. Chau. Gracias por ver el video.